Para conmemorar el mes del autocuidado, la Administración Municipal realizó una importante intervención en el pabellón del pescado de Valledupar. Lo que queremos es hacerle una intervención integrada al mercado público para que toda la gente se siga concientizando que entre todos le podemos ganar la batalla al COVID. Desde el Gobierno Nacional nos han enunciado que se viene la etapa más crítica donde vamos a tener el pico de la pandemia. Es por eso que queremos hacer aquí tamizaje, repartir tapabocas, concientizar a las personas para que tengan ese distanciamiento y evitar que el mercado público se nos convierta en un foco de contagio. Hoy tenemos a los bomberos, tenemos a Interaseo, tenemos a la Secretaría de Salud, tenemos a Mercabasto, Secretaría de Gobierno Municipal, toda la institucionalidad trabajando hacia el mismo horizonte. Pero lo importante aquí es complementarlo con la comunidad y que entre todos nos concienticemos que vamos a ganarle la batalla al COVID si todos trabajamos unidos. La Secretaría Local de Salud, en articulación con Endupar, Oficina de Cultura, Mercabastos, Interaseo y Bomberos de Valledupar, realizaron desinfección y lavado de las instalaciones, fumigación contra el dengue, tamizaje para la detención de la COVID-19, vacunación en caninos y felinos, educación en medidas de autoprotección, limpieza de lotes y siembra de árboles. La Secretaría de Salud, Lina de Armas, aseguró que estas acciones seguirán realizándose para favorecer a la comunidad y prevenir la propagación de la COVID-19. Nos hemos articulado para hacer jornadas de desinfección, vacunación de perros y gatos, tamizaje y hemos restaurado unos lotes sucios que se encontraban aledaños al pabellón del pescado. No vamos a parar, seguiremos en estas acciones en agosto del mes del autocuidado. Por su parte, los comerciantes manifestaron su agradecimiento a la Administración Municipal, expresando que nunca habían realizado una intervención como esta. No hallaba la hora en que se llegara, de que llegaran ustedes a hacer eso, muy contentos, porque eso es para el bien del pueblo y para el bien de todos nosotros los que trabajamos aquí. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.